Gracias señora presidenta, la verdad que tengo sentimientos contrapuestos. Primero tengo un sentimiento de orgullo, porque hoy estamos en esta sesión ampliando derechos, mejorándole la calidad de vida a la gente, pero también tengo sentimientos contrapuestos porque la verdad que durante cuatro años asistí a sesiones que permanentemente le estuvieron quitando derechos a la gente y nunca me levanté de una sesión. Cada vez que estuve en contra de un proyecto los voté negativamente. Entonces hoy tenemos que dejar en claro para estos nueve millones de inquilinos que están esperando esta ley, que la oposición, habiéndose levantado del recinto, es como haber votado negativamente. No se tienen que escudar en levantarse del recinto y creer que con esto le están dando derechos a la gente. Al contrario, a la oposición, a Cambiemos, no le importan las necesidades de la gente. Y si ellos dicen que este proyecto no es tan marcado en esta pandemia que estamos sufriendo, la verdad que no están en contacto con el pueblo. Yo le puedo decir, señora presidenta, que en la Patagonia el 62% de las familias que hoy están alquilando en el mes de mayo no podían pagar el alquiler. Y de esas 62 familias, la mayoría son familias de padres, madres con hijos o familias monoparentales. Generalmente, el hogar llevado por una mujer. Entonces, cuando yo escucho a la oposición decir semejantes barbaridades, también tenemos que dejar en claro que a la oposición no le importa nada de las familias vulnerables. Y no les importó durante estos cuatro años. Porque este proyecto de alquileres estuvo cajoneado durante cuatro años. Porque no les importó darle una vivienda digna a aquellos que no podían tener el techo propio o que por sus ingresos, por su poder adquisitivo, no lo podían hacer. Señora presidenta, le voy a decir algo. Durante los 12 años del gobierno kirchnerista, entre los planes federales, entre el plan Procrear, se hicieron 856.143 nuevos hogares que pudo acceder la clase baja y la clase media de nuestro país. Durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, se otorgaron 160.000 créditos UBA, 160.000 créditos usureros, que a los únicos que beneficiaron en su mayoría fueron a los bancos. Más de la mitad de estos créditos, hoy las familias no las pueden afrontar. Entonces, tenemos que poner todo sobre la mesa. Este proyecto, y me enorgullece de poder votarlo, también habla de género. Este proyecto le da posibilidades a aquellas mujeres con violencia de género acceder a una vivienda social, y no solamente a las mujeres, sino también a los jubilados y a las jubiladas. Este proyecto amplía las garantías. Y aquellas familias que vivimos muy lejos de los grandes centros urbanos y de que nuestros hijos se tienen que ir a estudiar a las grandes urbes, saben lo difícil que es alquilar una vivienda, saben lo difícil que es obtener una garantía para que nuestros hijos... Ya finalizando, senadora, se le cumplió el tiempo, por favor. Para que nuestros hijos puedan estudiar. Bueno, la verdad que la senadora Almirón explicó muy bien lo que es la base del proyecto. Pero déjeme decir lo último, señora presidenta. Cuando gobernamos para todos, gobernamos otorgando derechos. Y si esto no es en el producto de la pandemia, ya cuando nuestro gobierno puso la cuarentena, inmediatamente, inmediatamente, el Poder Ejecutivo lanzó un decreto, que es el decreto 320, con medidas sumamente importantes sobre la suspensión de los aumentos de los alquileres, sobre la suspensión de los desalojos. Y esto es pensar en los que más están sufriendo. Por eso voy a aprobar con el mayor orgullo este proyecto. Pero que quede bien en claro que la oposición que se retiró es porque está en contra de los 9 millones de inquilinos que tenemos en la República Argentina. Gracias. Gracias, senadora.